Muy bien señores, nosotros vamos a continuar con este programa especial, recuerden que estamos en vivo desde el municipio cabecera de la provincia de Hermanas Mirabal, seguimos en Salcedo, estamos acá pero también queremos aprovechar para saludar a los demás municipios, a Villa Tapia y a Tenares. Que ambos, esta trilogía conforma la provincia que lleva el nombre de las heroínas, las que vuelan firmemente y que se alzan como las mariposas, las hermanas Mirabal. Queremos dar la bienvenida en este momento a la señora Linabel González, quien es la directora ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer. Con ella, qué mejor que un día como hoy, para hablar de muchas noticias e informaciones que desde acá se desprenden y que son importantes para el desarrollo precisamente de la mujer. Gracias por acompañarnos, Linabel. Muchas gracias Alex por ser un aliado en esta lucha de la reivindicación de los derechos de las mujeres. A propósito, ¿qué tan importante es luchar? A propósito, ¿qué tan importante es luchar por derechos? Es importante porque nos permite reivindicar los derechos de todas las mujeres y también alzar la voz, visibilizar los sistemas de discriminación que existen desde el Estado, desde los sistemas que están llamados a garantizar esos derechos fundamentales, esos derechos humanos de las personas. Hoy por hoy, no sé por qué me mueve preguntarte, ¿cuán importante es ser mujer? Bueno, ser mujer es una persona, pero sobre todo es el tema del reconocimiento de sus derechos, de que nos miren y nos respeten, que nos respeten como iguales a los hombres. Entonces, ser mujer es ser persona, es ser humana, es sentir. Y en este momento en que a nivel mundial conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos lleva a la reflexión. ¿Cómo nos tratan las políticas públicas desde el Estado? ¿Cómo el Estado está oprimiendo los derechos fundamentales de las mujeres? ¿Cómo las mujeres se nos considera un ser de segunda categoría, teniendo los mismos derechos y no son garantizados? Entonces, nos lleva a llenar a esa reflexión de lo que sentimos las mujeres al no ser respetadas y que aún no se nos permita legal y jurídicamente ni siquiera decidir sobre nuestros propios cuerpos. Desde la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, que tú tienes a bien ser la directora ejecutiva, ¿qué se está gestando? ¿Qué se está desarrollando? Bueno, nosotras como Oficina para el Desarrollo de la Mujer, en estos 27 años de trabajo ininterrumpido, promoviendo la igualdad de oportunidades en la provincia de Hermanas Mirabal, hemos impulsado diferentes iniciativas, desde la asistencia legal gratuita a través del Centro Jurídico para la Mujer, con su programa de representación legal a víctimas, donde las mujeres que toman la decisión de denunciar, pues son asistidas por un abogado, una abogada, que le acompañan los tribunales. Esto debido a que los imputados, los agresores, tienen un defensor público que es bastante capacitado. Sin embargo, las víctimas que han sufrido el hecho, que han sufrido el daño, pues están desprotegidas. También el Centro de Atención a la Víctima, con una alianza estratégica con la Procuraduría General de la República, nosotras creamos este centro donde funciona la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales e Intrafamiliar. Y ahí toda la familia denuncia, pero con un sentido, nosotras pensando en que las mujeres no tuviesen que ir a la fiscalía, luego al hospital para el médico legista, sino que todos los servicios lo encuentren en un mismo lugar. Esto en el 2007, donde solamente en los pueblos grandes existía una unidad, nosotras una provincia relativamente la más pequeña del país, aunando esfuerzos entre organizaciones sociales y la Procuraduría General de la República, pues instalamos el Centro de Atención a la Víctima, que también acompañamos psicológicamente y a través de las visitas domiciliarias a las usuarias. Pero nos dimos cuenta que faltaba algo. Por eso, creamos el Fondo Solidario con Víctimas de Violencia, porque es un instrumento financiero que inserta a las mujeres a un trabajo generador de ingresos, lo cual le permite a ellas no depender económicamente y poder salir del ciclo de la violencia por esa situación de violencia económica que muchas veces se da, que si una mujer no tiene cómo mantener a sus hijos e hijas, pues se mantiene en el ciclo de la violencia. Con el Fondo Solidario se inserta en una empresa local y el Fondo Solidario, pues por tres meses, asume el pago de esta mujer, lo cual ha dado muy buenos resultados. Y de hecho, el gobierno de Luis Abinader ha estado tratando de implementar un programa similar con víctimas de violencia, pero estas de manera exclusiva, las que van a casas de acogida. ¿Sabes qué? Ahora que mencionas a propósito al presidente Abinader, ¿qué tú sientes que desde el gobierno central, desde el Ejecutivo, se está desarrollando, qué políticas se están implementando tras el fortalecimiento de género en materia de esa problemática que tú bien señalas? El presidente tiene muy buenas intenciones en hacer cosas. Una de las primeras que hizo fue establecer el gabinete de políticas de género y de mujer. Y la ministra también tiene muy buenas intenciones en hacer cosas. Ahora, el asunto de género no es solamente de una persona, tiene que ser transversal, que entre a todos los ministerios, a todos los poderes del Estado, que desde educación se garantice la educación sexual para las niñas, que se oriente sobre el tema del acoso sexual, que las niñas puedan identificar cuando son acosadas y qué hacer y conocer su propio cuerpo. Sin embargo, el Ministerio de Educación aún se niega a una educación integral para las adolescentes y los adolescentes. Por otro lado, el Poder Judicial no toma muy en serio las denuncias de violencia de género. No bastan los esfuerzos de la Procuraduría General de la República en perseguir o presentar un caso. Cuando van a los tribunales se les impone una garantía económica. Hablo del caso muy particular de Hermanas Mirabal, que hemos tenido un proceso de mucho tiempo ya promoviendo y motivando para llevar a la reflexión. Sin embargo, nuestra provincia, que nosotras estamos atentas, vigilantes, tenemos más de un 80% de garantías económicas versus prisión preventiva. Tú sabes que ahí quería llegar para puntualizar. Hoy tendremos con nosotros, como invitado principal y muy especial, a don Roberto Santana, quien es el asesor honorífico del Poder Ejecutivo, sobre todo en materias de seguridad ciudadana y sistema penitenciario. Tú mencionas y lo haces de manera muy puntual, esto de las garantías económicas. Fortalezcamos ese tema. Así es. Nosotras desde el 2007 empezamos una campaña de movilización social, manifestándonos el último miércoles del mes frente al Palacio de Justicia. Nos trasladamos a diferentes puntos del país, incluyendo el edificio de la Suprema Corte de Justicia, para promover y llamar la atención del cese a las garantías económicas. ¿Y por qué? Porque las garantías económicas ponen en mayor riesgo a las mujeres que han denunciado. Aumenta mucho más la adrenalina, la ira, el odio de la persona, del hombre que la ha agredido. Sin embargo, nosotros entendemos que con el programa de reforma carcelaria, que en la provincia de Hermanas Mirabal se ha desarrollado desde hace muchos años, podemos trabajar en el tema de la conducta de ese agresor, con la construcción de masculinidad positiva, tenerle sus terapias, su terapia ocupacional incluso. Pero el tema de que las mujeres sigan denunciando y se les sigue imponiendo un precio a los golpes, a las heridas, al miedo, a la incertidumbre de las mujeres, eso limita mucho más el trabajo que podemos hacer en el tema del empoderamiento, de la reconstrucción de la vida de esa mujer y de sus hijos e hijas menores. Mira, me llama mucho y poderosamente la atención, a pesar de que, bueno, te conozco desde hace muchos años, y sé de lo aguerrida que eres y de la pasión que te envuelve al tocar estos temas, que hay que continuar, no podemos parar la guardia. Yo lo he dicho reiteradamente y públicamente que soy pro-mujer, o sea, soy un abanderado, vengo de un hogar matriarcal, y me siento enormemente identificado con mi sexo opuesto, a quien amo a las mujeres. Hoy es el día internacional de la eliminación contra la violencia femenina, y surge de unas mujeres que sufrieron bastante. Hay muchas mujeres que nos están viendo, Linabel, y que en este preciso instante están sufriendo diversos tipos de violencia, diversos tipos, póngale el nombre que usted quiera, verbal, psicológica, física, ¿qué decirle a esas mujeres? Que no están solas, el Ministerio de la Mujer ahora tiene una campaña de vivir sin violencia es posible, han lanzado una línea de emergencia, la Aterisco 212 a nivel nacional, es importante que activen el sistema, porque al activar el sistema todas las instituciones que tienen que ver con el manejo y la atención a la violencia, pues acudirán en su ayuda. En la provincia de Hermanas Mirabal, de manera muy particular, nosotras manejamos la violencia de una manera integral, y estamos en la mejor disposición de apoyar y acompañar a esas mujeres que rompen el silencio, pero también a esas que se mantienen tímidas y que formalmente no quieren presentar una denuncia. Igual nosotras la acompañamos a través de las visitas domiciliarias y le orientamos hasta que es una decisión muy particular de ellas, aunque la violencia es una acción pública, y la justicia puede actuar si tiene indicios de una agresión. Así que no solamente esa mujer que está sufriendo de violencia puede denunciar la situación, sino que si su vecina, su hermana, su comadre está siendo agredida y usted lo sabe, usted llama y denuncia, y su información se mantiene bajo confidencialidad. No callar, esa es la consigna, no callar un acto de violencia. Gracias, Linabel, increíble e interesante lo que siempre me comparte es cada vez que tenemos la oportunidad de vernos y me agrada que no hayas desmayado en esta intención de continuar desarrollando políticas que vayan en función del fortalecimiento de las mujeres. Linabel González, quien es la directora ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, acá en esta provincia, ha estado conversando con nosotros. Enhorabuena, querida amiga. A ustedes vamos a invitarlos a continuar con el programa. Recuerden que hoy tendremos en vivo con nosotros al señor Roberto Santana, quien es el asesor honorífico en políticas de seguridad, pero también sistema peritexiario. Así que ya saben, tendremos un banquetazo con este invitado de lujo. Además, seguiremos acá en vivo para ustedes desde la provincia Hermanas Mirabal, impactando de manera directa los tres municipios, Villa Tapia, Tenares y acá donde nos encontramos para ustedes en el Parque Duarte de Salcedo. A mis espaldas, les voy a dejar estas imágenes de la parroquia San Juan Evangelista, que muestra por demás el crecimiento de una hermosa ciudad. Con esas imágenes espectaculares de Salcedo, vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más de este gran contenido que hoy hemos preparado para ustedes en esta mañana. Gracias. 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 Gracias.